Yo, 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 yo. Escucha como suena, hey. Va, 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 va y fumo la cancha con mi pen. Pero vengo ya cantando con estilo bien reggae. Porque la gente le gusta que lo haga así. Un estilo de llameta que traigo para ti. Me dice ya Versatil, mira ya aprende la moda. Y si fumas hay una dieta que da ayer en otra nota. Tantas tiempas han pasado por esta neurona Que no la puedo recordar Mi cena bien Sale el sol y el día ya comienza Y el ragamobín ha llegado a mi comienza Flotan nubes cuando fumo en mi pieza Volan y volviendo por ahí Sale el sol y el día ya comienza Y el ragamobín ha llegado a mi comienza Flotan nubes cuando fumo en mi pieza Volan y volviendo por ahí Otra vez saqué de papi Fumando de la cancha yo descubrí Quiero activarme con la sativa Y con la índica como medicina No le hace daño a tu familia Si se educa y Parte por casa, cultura y la educación De explicar que no es adicción Otra droga te hace ser más violento Yo prefiero con María y hago la morra Sin disfrutar de esta elevación Tenemos hasta que salga el sol Sale el sol y el día ya comienza Y el ragamobín ha llegado a mi comienza Flotan nubes cuando fumo en mi pieza Volan y volviendo por ahí Sale el sol y el día ya comienza Y el ragamobín ha llegado a mi comienza Flotan nubes cuando fumo en mi pieza Volan y volviendo por ahí Se le cargamos finina a danzar Trayendo buena música consciente pa' fumar Se debe liberar a los presos por tratar Escucha lo que digo y enciende el alta Vengo cantando de cosas que son realidad Pa' que no hablen que raza es puro dancing Con conciencia de mi música me describo así Yo disfruto mi vida nada más Vengo cantando de cosas que son realidad Pa' que digan que el rato no hace ser Yo nos vengo cantando en esta ciudad Ahora por revolución nada más pero pero yo yo es hermanito con esta con esto último de mirada pedimos para que sigan los dos músicos que están esperando igual esto se llama la roca y un poco de reggae hip hop yo escucha como suena música en mis venas escucha como suena yo escucha como suena esta rima quichinera música chilena que te sale de mi pena desata la cadena y rompe los esquemas hay gente que lo mio es avanzar bajo la tierra yo voy directo al hueso y mis palabras lo que expreso así yo me mantengo libre yo no estoy mas preso por eso salgo a la calle con un pombo y caja hay gente que por miedo ya no sale de su casa realidades son verdades de la vida cotidiana que por falta de criterio se transforma en algo ser me siento una huella y mi música apriendo el vuelo que no te de sorpreso si no me encuentro en el suelo esta es nuestra ruca donde vacilamos quito esta es nuestra ruca donde se prende un pito esta es nuestra ruca donde consumimos tinto esta es nuestra ruca esta es nuestra ruca donde vacilamos quito esta es nuestra ruca donde se prende un pito esta es nuestra ruca donde consumimos tinto esta es nuestra ruca yao 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 Bolivia sabe expresión música que sale de la ruca haciendo mi ruta hey siempre cultivando yo me voy armonizando con toda la gente así yo voy mirando para arriba con el fin fuerza y revolución viene a cantar a toda la gente con son de paz y eso es lo que yo quiero entregar a mi ciudad pero siempre yo la voy a rescatar yo soy del pueblo y ese pueblo me quedo para toda la gente ya man ya gracias a todos gracias a todos por... por la buena vibra cabrón por haber escuchado al chapari por el espacio